Yeah man, reality Aquel que coquetea con el mundo llorará Y si piensa que hay lo que hace nunca nadie lo verá Más sus frutos lo delatan, no se puede controlar Y si juega como a fuego yo sé que se quemará Aquel que coquetea le gusta criticar Defendiéndose en el Facebook no para de publicar Inventándose argumentos que no le van a ayudar Lo contrario me demuestran Hay que estar tranquilo, saber de dónde vengo a ver si me despabilo Yo sé que puedo fallarte humano siempre yo he sido Que mi alma no se pierda a Jesucristo le pido Y vivo sobrevivo yo te digo Ninguna emoción debe llenarte la cabeza Pueden salir palabras que en verdad no me interesan Solo te envenenan y te llenan de aspereza Yo estaré escuchando chismes, chismes, que pereza Aquel que coquetea con el mundo llorará Y si piensa que hay lo que hace nunca nadie lo verá Más sus frutos lo delatan, no se puede controlar Y si juega como a fuego yo sé que se quemará Aquel que coquetea le gusta criticar Defendiéndose en el Facebook no para de publicar Inventándose argumentos que no le van a ayudar Lo contrario me demuestran ¡Oh! ¡Ey! Siga engañando a mi hermanillo para que vea Tiene el agua en los tobillos más y sube la marea Le aseguro que la cosa se le va a poner de fea Aquí se sufre, aquí se llora, aquí se sirve y se bretea Discúlpame si sueno diferente en mi canción Mi objetivo es motivarte a vivir una relación Un cara a cara con Jesús apaga esta televisión Un cortito como el DJ Nicolás en su canción Aquel que coquetea con el mundo llorará Y si piensa que hay lo que hace nunca nadie lo verá Más sus frutos lo delatan, no se puede controlar Y si juega como a fuego yo sé que se quemará Aquel que coquetea le gusta criticar Defendiéndose en el Facebook no para de publicar Inventándose argumentos que no le van a ayudar Lo contrario me demuestran ¡Oh! ¡Ey! Destruye a tus falsos dioses Son la fuente inundados agua Su frío caliente Predicas con tu boca y picas con tu mente Destruye a tus falsos dioses Entrega ya al Señor tu alma La fuerza te invaliente Y ya no viva más de lo que diga la gente Pero que difícil cuando no quiere aceptar Y el orgullo no permite que se le pueda formar Le molesta cuando usan la palabra disciplinar Casi en todas las iglesias se ha venido a congregar Le gusta el liderazgo, el pastorado y la canción Que lo pongan en un pulpito o hacer una oración Pero apenas le mencionan la palabra corrección Formación no le gusta y viene la murmuración ¿Y qué más le voy a agregar al tema, amor? Yo por mucho tiempo también coqueteé con el mundo Yo también fallo Y aprendí mi lección Somos humanos Integridad Quiero darles gracias a toda aquella gente Que me hizo ver mis errores La sigo cruciando Y quiero darles gracias a Dios Por darme un poquitito de humildad Para reconocerlos Voy pa'lante Arrante 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 Gracias por ver el video.